¡Suscríbete al canal! 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 Venga, muere Vale, ya está Mira, fijaos 35.000, ¿vale? De experiencia Solamente para un personaje En este caso Kina Porque Jitang Steiner y Daga Bueno, Steiner está muerto, ¿vale? Daga también Pero Jitang En este caso Como tiene el estado virus Pues no recibe la experiencia, ¿vale? No recibe esa experiencia Entonces pues Solamente la recibirá Kina, ¿vale? Esto de De ponerle el virus a Bueno De poner virus a Que en realidad no se puede poner, ¿vale? Solamente hay enemigos que Que te lo hacen En este caso el Yang Lo hace, ¿vale? Que es, me parece que era A ver, a ver, a ver, a ver Me parece que era Soplo Virus o algo de eso No me acuerdo No lo recuerdo ahora bien Pero Era un ataque de eso, ¿vale? O golpe viral Algo de eso Bueno Y nada En este caso Pues recibe Kina La experiencia, ¿vale? Toda 35.000, ¿vale? Le queda para subir 42.000 Pero si tiene Ese personaje Nivel arriba Como es el caso Tiene esa habilidad activa Pues Subirá Ahí lo vamos a ver Sube Tiene más Y nada Ha recibido menos experiencia De la que le quedaba Y entonces pues Ha subido Gracias a nivel arriba Y nada Esto pues Es bastante bueno Pues para subir, ¿no? Mi consejo Para mí Para mi gusto Para mi gusto Es mejor subir Pues Los personajes De uno en uno ¿Vale? De uno en uno Y así recibirá Uno pues Toda la experiencia También digo esto Porque Bueno Se le puede quitar A los demás Cuando han subido Al tope de nivel ¿Vale? Al personaje anterior Que hayamos subido De nivel Se le puede quitar Todo el equipamiento ¿Vale? Y pues bueno Elegir equipamiento Para los demás ¿Vale? Y ponerle lo que Mejor le venga A los parámetros ¿Vale? Más rapidez Más fuerza Más magia Más espíritu Lo que queramos ¿Vale? Yo Lo veo así Lo veo así mejor ¿Vale? Habrá mucha gente Que O muchos No sé Muchos chavales Que No sé Que no Que no lo vean así Pero yo Yo lo veo así La verdad Y nada Pues eso Esto es todo chicos Este capítulo Es muy corto ¿Vale? Ha sido una breve Explicación De cómo Subir más rápidamente De nivel O más fácilmente Que me parece Que así Voy a llamar El capítulo Subir fácilmente De nivel Así lo voy a llamar Y Y nada Pues eso Derrotamos A los grandes dragones Le ponemos Al personaje Nivel arriba ¿Vale? Para que coja Más experiencia De la ganada Usamos Con Kina Si tenemos a Kina ¿Vale? En el equipo Usamos Muerte de nivel 5 Con los dragones Lo mataremos Al instante ¿Vale? Que no tenemos Esa habilidad Como ya he dicho Como es mi caso Pues Usamos Esfera Fulgente ¿Vale? Cuando nos queda Un punto de vida Nos ponemos con Kuro Por si nos matan Nos facilita Pues Ya que nos resucita Con un punto Pues nos facilita El poder usar Esfera Fulgente ¿No? Y quitar ese daño 9.999 Que no queréis Derrotar a Grandes dragones Que queréis Más experiencia Porque Bueno Pues Porque veis Que también Tarda mucho ¿Vale? Pues Os vais A la isla Espectral ¿Vale? Os metéis En un bosque O fuera ¿Vale? Por el bosque O fuera Lucháis Contra los Jams ¿Vale? Que para mi Es un método La verdad Bastante difícil Y arriesgado Pero bueno Pero bueno Como ya sabéis Os he aconsejado Os he aconsejado Que guardéis La partida ¿Vale? Porque nos puede matar Que no son muy difíciles Y vienen en En pareja Digámoslo En una pandilla Como yo lo suelo decir En pandilla Vienen los cabrones Y vienen de 3 en 3 O de 2 en 2 Y bueno Y sale también De 1 en 1 Pero es bastante raro ¿Vale? Lo más común Es que salga 2 y 3 Y nada Pues Si los derrotáis Os tendréis Bastante experiencia Y nada Pues hasta aquí ¿No? Chicos Ya nos vemos En el próximo capítulo Si os ha gustado Esta breve explicación Pues Nada Like Suscribiros Comentar Hacedme saber Que os ha parecido Y nada Pues Un saludo para todos Y nos vemos En el próximo Hasta la próxima